El director de desarrollo urbano del gobierno capitalino, Gavino Manso Castrejón, señaló que a la fecha el Cabildo autorizó la construcción de 28 fraccionamientos, lo que se traduce en 5.000 nuevas viviendas para las familias potosinas o para aquellas que se integran a la sociedad. La mayoría de estos proyectos se están construyendo hacia la zona norte de la ciudad, después le sigue la zona oriente y por último el poniente. El funcionario destacó que con estos proyectos se atiende a un 62% la demanda requerida en San Luis Potosí, además de que existen otros proyectos que están pendientes de que el Cabildo los autorice. Cabe recordar que de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadevi, anualmente en San Luis Potosí se demandan 8.000 nuevas viviendas para satisfacer la demanda de los ciudadanos. Miguel Ángel Lucio